En el verano seguimos con diversión en Restobar Cielo Azul Ahora presenta el Rumbón del Verano Viernes 24 desde el mediodía Ven y disfruta de los mejores platos marinos Y por la noche DJ Residente Con música en vivo Sábado 25 Diviértete con la orquesta juvenil de Chimbote Hay una cosa que yo no te he dicho aún Arrumbear Así que dale, dale nomás Sí, orquesta Arrumbear Con los éxitos del momento Junto al DJ Residente El domingo 26 de febrero Ven, vacílate Y goza con las mejores mezclas del DJ Residente Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos Yo no necesito vacaciones Diviértete en su moderna pista de baile De vitrio Y luces multicolores Ambientes renovados Luces inteligentes Sonido digital Y pantallas LED Además, disfruta de los mejores tragos en nuestra barra cuerdera Pasa la voz La mejor diversión está aquí En Cielo Azul Restobar Diferente a las demás Cuadra 11 de la Avenida Pardo Seguridad total Atendemos todos los días Y aceptamos Tarjeta Pisa Cuadra 11 de la avenida Pardo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!